Seguimos en Enlace Deportivo y nos vamos ahora a la ciudad de Tacna, donde se vivió el último fin de semana, un día para los amantes de los fierros, autos y motos. Así es, Mariano, en Tacna fue la tercera fecha del campeonato Atilio Guillén Cárdenas. Se llevó a cabo la tercera fecha del campeonato Automóvil Club de Tacna, denominado Atilio Guillén Cárdenas, realizado en el autódromo. El trofeo Copa Ciudad de Tacna, en la categoría autos, fue para Ricardo Lombardi, y el segundo y tercer lugar se lo llevaron Freddy Mosca y Domingo Seminario, respectivamente. Salió todo muy bien, con problemas en la primera manga, pero se resolvió, mis mecánicos estuvieron excelentes, resolvieron problemas, mejoró el auto mucho, y estoy muy feliz de haber ganado el gran premio Ciudad de Tacna en el mes de Tacna. Estoy muy feliz, muy feliz con mis papás, muy felices todos, y nada, ¿qué más se puede pedir? La categoría motocicleta, 125 centímetros cúbicos, mecánica nacional, se la llevó Jorge López, teniendo como coterráneos a Enrique García y Javier Mamani. Cada carrera hay que poner piezas casi nuevas, asentarlas y prepararlas. La moto hoy día ha andado espectacular, hemos hecho unas modificaciones que han dado muy buenos resultados, y nada, o sea, agradecer a todos mis auspiciadores. Sin duda el ganador absoluto de las categorías 200 y 250 centímetros cúbicos fue César Pilco. Él se llevó el aplauso de los asistentes, tras superar a Jorge López y Bruce Carrasco, que terminaron en el segundo y tercer lugar. Los competidores de motos corrieron tres mangas de cada categoría, mientras que en autos fueron ocho mangas.